Hola, soy Miguel de Geek Squad y vamos a explicar cómo actualizar Windows 8 RT con Windows Update. Para actualizar cualquier tablet que lleve Windows 8 RT, accedemos en el menú de configuración y ahí tenemos la opción de Windows Update como cualquier ordenador. En el menú lateral, vamos a configuración, dentro entramos en cambiar configuración de PC y abajo del todo tenemos la opción de Windows Update, simplemente pinchamos ahí y el equipo lo que hace es conectarse a Internet para buscar actualizaciones, en este caso nos indica que tenemos cuatro pendientes, podemos darle a buscar ahora para que vuelva a buscar actualizaciones por si hay algo nuevo, o simplemente pinchar encima de las que tenemos pendientes, nos indica lo que hay por actualizar y el tamaño que ocupa y le daríamos al botón de instalar para que actualizara. Este proceso puede tardar más o menos dependiendo del nivel de actualizaciones y algunas veces cuando termine nos pedirá reiniciar la tablet y con eso ya estaría.